Chicos, si queréis ver lo que pasó ayer entre Cristina y Gigi Este vídeo tiene que llegar a 50.000 likes en menos de 24 horas Y como mínimo que se suscriban 5.000 personas hoy al canal Porque es muy fuerte lo que pasó Aún Alba no se cree lo que pasó Porque Gigi se volvió loca Así que vamos con el vídeo Bueno amigos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Piero, como saben, yo soy el que siempre graba en esta casa Y sucede que Oscar está un poco depresivo Y ustedes saben que yo grabo 24 horas Ahora me estoy comiendo un pancito, pero... Acá es importante, fundamental, grabar las 24 horas del día Así que yo por lo menos voy a ir a grabar a Oscar Y vamos a ver qué onda, qué está pasando ¿Qué está pasando? Bueno, te cuento, Exi ¿Me cuentas? Le estaba contando a la gente que estaba merendando ¿Merendando o almorzando? Bueno, como parecido El punto es que, Exi, Oscar está en la habitación ¿Y qué? ¿No te acuerdas lo que pasó con Cristina? Sí Lo que pasó con Cristina y Gigi La pelea, la lucha, después del beso y todo Bueno, Oscar está en la habitación como depresivo Vamos a verlo con él ¿Qué te pasó? Apagar las luces, hay que ahorrar Oscar, ¿qué te pasa? Siempre en la cama Chicos, de verdad, chicos por ser hater Pero veis que todos los videos en los cuales empieza Oscar Estar tirado en la cama O sea, no puede ser depresivo Oscar Un clan de Youtube, tiene que ser alegre, animado Tiene que dar risa, tiene que entender a la gente Tiene que ser divertido Pero, ¿cómo quieres que entende a la gente tan y como estoy? Oscar, yo no... Oscarito Mira, se partió hasta la columna Pero, ¿cómo quieres que esté bien? Y encima perdiste lo que... Si es la vecina Y lo he perdido No puedo escuchar la música ¿Te has vuelto a perder? Sí Mira, he hablado con los chicos Y te han hecho un código Y me he hecho un código a mí Todo Y los últimos que te doy No te voy a regalar ninguno más En serio, puedo volver a escuchar la TUSA No te voy a regalar Son, de verdad, Oscar Son los últimos que te doy Me estoy gastando mucho dinero en los Airpods Yo he comprado como 20 Airpods ya ¿Vale? Pero voy a poder volver a escuchar la TUSA ¿Tienes el código Oscarito? ¿Código? ¿Tengo un código? Sí Para tus fans Pues, chicos Ir al segundo link de la descripción Porque ahí va a estar El link a la página Con el código Oscarito Vais a tener un 80% de descuento En estos fantásticos Airpods Que son los que me ayudaron a pasar un poco más la enfermedad Cuando estuve en el hospital solo Y yo os lo juro Que ha sido lo mejor que me ha pasado Con todo esto de mi enfermedad Así que si queréis unos Airpods Si los necesitáis Pues si queréis que sea un regalo Para vuestro padre Para vuestro hermanito Para vuestra mamá Para quien sea Pues son unos Airpods muy baratos Y con el código Oscarito Es de un 80% de descuento Son casi gratis Vienen muy poquito ¿Vale? Así que si queréis como regalo Pues también lo puedes comprar Muchas gracias Eso es lo importante Tampoco Yo Tú me preguntaste ¿Por qué estoy mal? ¿Cómo que voy a estar mal? Porque yo no sé Ni Cristina que quiere Ni Gigi Pero a ver Hostieto Pienes a dos mujeres Queriendo estar contigo Y te pones a llorar Yo estaría Yo estaría contento Haciendo fiestas Sí Telebrándolo Pero tú crees que Cristina Me lleva detrás Realmente Yo no sé qué pasó Pero si me dio un beso No, no Yo creo que fue Más para Más para Molestar a Gigi Yo creo Pero para que No Cristina no es mala persona No No por mala persona Ahí está Yo creo que Cristina lo hizo Como Déjale un tiempo Porque Estás Lo que pasa es que eso Es lo que hacen las mejores amigas sexy Claro Yo creo que hice lo que tenía que hacer Una mejor amiga Que es Ponerme Bueno Ponerse en su sitio Y decir Escúchame Yo soy una amiga de él Le voy a dar un beso Para que dejéis la relación Porque ahora mismo Él no está en condiciones Para hacer la relación ¿Tú sabes lo que es un cara a cara? Sí Bueno un cara a cara chicos Es un video que se hace Con una persona Que no te llevas bien Te preguntas muy incómodas Habláis de todo Entonces yo propongo Que si este video llega A los 50.000 likes Y todo el mundo que lo está viendo Se suscribe O sea Suscribe a este canal Mañana hacemos un cara a cara Con Cristina y Gigi Para saber que pasa Y aclararlo todo Pero escuchame Una sentada en cada lado de la mesa A ver Que también entiendo a Gigi Que se haya enfadado Que se pusiera como se pusiera Porque chicos Lo hemos grabado Hubo una pelea Súper fuerte Donde Gigi echó a Cristina De casa Y le dijo de todo Pero de todo Y la pobre Cristina Se tuvo que ir Bueno pues si llegan A los likes Y si se suscriben Haremos el cara a cara Vale Para mí ahora Tiene que ir a hablar con Gigi O algo O Piero con Alba Que son las chicas Sí Yo creo que también A ver a ver Te tengo confundido O sea Piero con las chicas Perdón Y que Gigi diga Lo que le parece Vale Del beso Pero yo también Creo que Cristina se pasó Porque entienda Gigi Yo no le veo mal a Cristina Chicos No 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 digo por eso No es nada mala Porque no lo es Y yo creo que lo ha hecho por mí Porque me ha visto Que necesito estar solo No sé Igual Gigi piensa Que ha hecho un favor Que va a ir a hablar con ella Y es eso Cristina es la más buena Una de las chicas Más buenas que conocí En todo el mundo Oscar Yo voy a hablar con Gigi Y con Alba Porque ya me tienes cansado Vale O sea Cansado de que No te acuerdes de nada Ni que te haga el desentendido Y todo O sea No eres la persona Más desafortunada del mundo Tienes mucha suerte De tener gente bonita En tu vida Adiós Venimos a hablar contigo ¿De qué? Ay puedes hacer una ventana Porfa que tengo frío Bueno Gigi No soy tu esbirro Pero da igual Gracias Piero Te quiero mucho ¿Qué pasa? Qué guapa que estás Estás muy guapa Gigi ¿Ah sí? Sí, sí Si te hace ver Tu pelo se camufla con eso Pero da igual ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos Alba? Hemos venido hablar contigo Sobre el tema de Cristina Y Oscarito ¿Qué piensas del beso de ayer? ¿Qué piensas de que se dio un beso En tu cama? Imagínate Pues fatal Encima de mi habitación Y tiene su pelo todavía por acá Después de la pelea Ay Piero No me digas eso Los pelos de la pelea Que tuvieron agarrando su cabello Pero Pues fatal ¿Qué voy a pensar? O sea Fue súper gratuito El beso Que no lo entendí No sé si él lo entendió Y Bueno Gigi Pero A ver Yo que tu limpio esta cama La desinfecto A ver Piero Tampoco me vengas aquí a joder la marrana ¿Eh? A ver No te quiero joder Pero es verdad O sea Ella te vino a joder acá Yo no te estoy joder Ya Ya lo sé Si es que No sé a qué vino ese beso a Oscar O sea Es que no lo entiendo Es que me estoy poniendo hasta nervioso con la gomita Tío ¿Me lo podéis explicar vosotros? A ver Oscar ¿Qué piensas? No entiendo el a qué vino el beso Ni yo Que venga Oscar y me lo explique Porque aún no me ha dado ninguna explicación No es que yo he hablado con Oscar Y tampoco lo entiende Pero Gigi ¿A ti no te incomoda que Oscar Con persona que venga se besa? Pues claro que me incomoda Piero ¿Y qué hago? Si no me recuerda a mí Si le da besos a todas Si es Oscarito Para todas Por siempre ¿Qué? Me dejaste en shock Es que es verdad Yo creo que voy a pasar ya de Oscar o algo Es que estoy hasta en el libro Sí De que siempre Yo estoy yo sufriendo Luego la gente dice Ah se tiró por ti Sí por amor Sí pero mira O sea Oscar puro que te hace Te hace sufrir y llorar y todo Sí por amor Para no recordarte Eso digo yo Yo creo que lo sabía Que se iba a quedar sin memoria Tú tienes que buscarte una persona Que te haga feliz Que te haga reír Pues no quiero nada feliz Pero no quiero ni a Oscar Ni a nadie No O sea Oscar no me hace feliz Igual piensa O sea que si te rindes ahora Si te rindes ahora ¿Qué venía con Cristina ahora? ¿A qué venía ese beso? Es que me estoy poniendo nerviosa Lo estoy recordando y me pongo nerviosa Si te rindes ahora Cristina se lo va a llevar más Pues que se lo lleve Estoy harta de Oscar ¡Harta! Y si llega recordás cuando estás con Cristina Y te recuerda Y recuerda su amor Y todo lo bonito que pasó Pues yo ya no estoy Me da igual Que se piense esto Que voy a tener cuando quiero Estoy aquí cada día Intentando recordar Cada vídeo que hago Se lo hago para él Que si vestidos Que si bragas Que si Yo que sé Le he hecho un montón de vídeos La Gigi La Gigi Los vídeos en el móvil Ya no sé qué hacer Estoy cansada Que haga lo que quiera Encima la otra a venir le da besos Y aparte igual te da besos a ti Encima la recuerda Encima la recuerda a ella Y a mí no Mira y estoy más que seguro Que después te va a venir Y te va a darte un beso Para arreglar las cosas Como siempre No me va a dar ningún beso Porque es que Si no me recuerda Que no me da ningún beso Tampoco hace por recordar A ver Pero si Cristina viene Y te le da un beso Va a venir más Va a venir porque Es amiga de todos Cristina Ya lo sé Si es que me cae muy bien Cristina Es que es muy buena ella Si es muy buena tío Pero es que Lo que hizo ayer Dije que haces En fin Tiene un corazón oscuro a lo mejor No no creo no sé O a lo mejor lo hizo Para porque ya tú Estabas muy loca De celos Y lo hizo por eso no Pues no sé tío Me tiene harta No quiero que venga más Esa loca tío Está loca Escúchame No hables así de Cristina Tampoco Porque ya no ha hecho nada Que pesaba el otro No No ha hecho nada Le he dado un beso Si si que me ha dado un beso Pero ¿y qué pasa? Ella vino a cuidarme encima Y tú No parabas de atacarla Y yo tengo clarísimo Que lo hizo para darte celos ¿Y por qué quiere darme celos Cristina? ¿Por qué? Pues para que yo esté bien Y para que yo esté solo Que nadie me moleste Si no entiendo nada Porque si es amiga No sé por qué te tiene que dar Para mí Cristina no lo ha hecho Por nada malo Si no lo ha hecho por Oscar Por su bien No para joder a nadie Ahí está Yo también lo creo ¿Y entonces qué me jodo yo? Yo sé la que sí Que Cristina ha dicho Oscar Está así el pobre Le hace falta tiempo Y me está atosigando Tanto encima de Oscar Y encima de Oscar Igual el chaval Para estar bien y tranquilo Y recordar Pues tiene que estar solo un tiempo Yo también lo creo Y escúchame Y no ese es el problema ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que vino Cristina E intentaba juntarme contigo Pero tú lo que hacías Era atacarla Atacarla Y atacarla Y atacarla ¿Pero qué estás muy tan mentiroso ahora? Mírate el vídeo Porque yo me lo he visto Eso es verdad Y tú lo único que sabías decirle Es vete de casa Ah ¿Te voy a hacer la cena? Bueno tranquila No hay cena Solo la vacilabas Igual que conmigo Me pasa muchas veces Y es lo que te intento explicar Y no entiendes Que a veces La gente no va por ti Que a veces la gente Intenta recordarte Porque ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Porque a mí me gustas Te dije ¿No ves? Siempre hace lo mismo Mira Escúchame No vengas con cuento ¿Vale? Porque si te gustara Yo no sé Bueno Es que vamos a volver A la misma ruleta de siempre Oscar ¿Dónde vas? Chosado tío Siempre igual No sé Pero tú y con Cristina Tienes que arreglarlo ya como sea Tienes que solucidarlo Tienes que Tengo un problema Que un problema tengo yo con Cristina Tío Que ayer vino Y le di un beso Tío ¿No entiendes? ¿Por qué te hueles muy loca también con ella? No sé qué te pasa ¿Por qué te mía? ¿Por qué quiere conocer primero a Cristina que a mí? ¿Por qué se puso diciendo Es que quiero conocerle ¿Y por qué conmigo no lo hace? No lo sé Gigi Es que no lo sé Pues ya está Pues ya está todo dicho ¿Y ahora caras cuando venga? ¿Qué queda? Que no va a volver Es amiga nuestra igual Gigi Es amiga nuestra El que me ha hecho que venía ahora Para estar con Oscar Así es Igual ¿Qué? Ah, que viene ahora ¡Ey! Está afuera Está afuera No Esi Le voy a abrir Le voy a abrir No Está afuera Gigi está afuera No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver Gigi vamos a hablar con ella No Esi déjame que No Oye Suéltame Gigi No Déjame pasar No me dejas Queda Me está empujándome Déjame pasar Me quiere matar ¿Eh? Abre, 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 abre Chicos Me está peleando Mi chico de Cristina de los pelas Así como locas Y voy a subir toda la pela Y de continuación En el primer link de la descripción Donde por la continuación Pincháis para ver la pela completa ¿Vale? Aquí abajo Vamos Vamos Piro rama Corre, corre